... La verdad que bueno, desde la ciudad venimos enfrentando un modelo que corre cero riesgo de que se nacionalice, que es un modelo que privilegia al sector privado sobre lo público y la verdad que hoy en el aniversario de lo que fue la ALCA y la importancia que tiene para Latinoamérica un posicionamiento, creo que la mejor forma de contribuir a que un desarrollo de que el pueblo pueda conseguir sus conquistas y sus banderas es tener una posición que no es una posición neutral, que más allá de que no somos parte del kirchnerismo y no acompañamos el proceso en todos estos años, creemos que frente a una situación no sirve de nada el voto en blanco, que lo mejor es contarle a la sociedad lo que hizo Macri en la ciudad, lo que vimos día a día, en cada uno de los detalles, hace dos minutos vengo de pasar por una vereda que la acaban de hacer nueva, que tiene apenas 10 metros cuadrados y costó 150 mil pesos y esos detalles que uno ve día a día en realidad se llevan a un nivel más macro que es un modelo de ciudad de endeudamiento con un presupuesto impresionante que no lo he podido ejecutar en función de políticas sociales y con las carencias que uno ve, con el crecimiento de la mortalidad infantil, con cuestiones realmente graves que también ocurren en la provincia de Buenos Aires, que también ocurren en el país, pero creemos que más que nada la relación con el imperialismo, la relación con la embajada de Estados Unidos y lo que tenemos que enfrentar, creo que el pueblo tiene la posibilidad ante un gobierno que no sea de Macri de poder condicionarlo y poder avanzar en los derechos. Por eso creemos que si bien después del 10 de diciembre vamos a tener que estar todos en la calle luchando, creemos que tenemos más posibilidad de que la clase trabajadora, que el pueblo progrese en mano de un gobierno que no responda directamente a los intereses de la embajada de Estados Unidos.